Aníbal, los saludo desde la unidad de gestión de riesgo de Cundinamarca porque septiembre ha sido un mes difícil para el departamento en el tema de incendios como ustedes veían en pantalla, teníamos el mapa del departamento y donde han ocurrido más incendios durante este mes pero también para hablar más acerca de las conflagraciones y los municipios y veredas más afectadas estamos con la directora de la unidad de gestión de riesgo de Cundinamarca directora, muy buenos días, bienvenida arriba Bogotá bueno, septiembre ha sido un mes complicado no solo en Cundinamarca, también en tema nacional ¿cuáles han sido los sectores más afectados del departamento? Muy buenos días para todos digamos que sí, hemos presentado un mes atípico hemos presentado alrededor de 94 incendios forestales en todo el departamento tenemos más de 30 municipios afectados digamos que tenemos las provincias que más tenemos afectadas son el Bajo Magdalena, Magdalena Centro, Soacha, Gualibá, Magdalena Alto provincias en donde hemos presentado conflagraciones en varios puntos de los municipios en diferentes veredas Directora, en este momento hay siete incendios activos en Cundinamarca usted me comentaba antes este tema también pues es clave decir que septiembre todavía no es el mes más afectado durante el año pero si seguimos así pues puede llegar a ser el de más conflagraciones Así es, en este momento tenemos siete incendios activos están controlados si seguimos con esta estadística septiembre puede convertirse en uno de los meses con mayor afectación cabe indicar que Cundinamarca en su primer trimestre del año fue el primer trimestre con mayor afectación por incendios forestales con mayor afectación a cobertura vegetal y con mayor afectación a medios de vida debido a los incendios Directora, en cuanto al apoyo que se necesita para apagar y controlar estas conflagraciones ¿qué se necesita en este momento para que se evite también que sigan ocurriendo incendios durante este mes? Aquí lo que tenemos que tener claro es que el municipio es ese primer respondiente el municipio es el primero que atiende necesitamos que los municipios tengan sus planes municipales de gestión del riesgo su estrategia municipal de gestión del riesgo activa sus fondos municipales y principalmente los convenios con bomberos entonces esa es como la indicación que tenemos para los municipios para poder dar esa atención una vez el municipio sobrepasa su capacidad activa el departamento por los principios de subsidiariedad y concurrencia entramos nosotros a dar ese apoyo para poder atender el territorio Directora, muchísimas gracias y es que en el año ya han ocurrido 648 incendios en el departamento si esta noticia le interesó o quiere conocer más no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales y es que no olvides suscribirse en nuestro canal a ver